Una mujer humilde, trabajadora y de gran corazón, así era Lupita. A sus más de 60 años falleció, pero solo fue físicamente, ya que vive en cada corazón de las familias y en la sonrisa de todos aquellos que hoy disfrutan de la alegría de vivir en paz. Mi mamá dejó un granito en cada uno de nosotros. Ella con su sonrisa, su amistad, su lealtad a San Dínimo, nos dejó una gran experiencia y un gran legado. Cada uno de ustedes sabe cómo fue mi mamá, especialmente nosotros como la familia. Muy querida por el pueblo de Estelí, en realidad es una persona muy educada, muy afable, muy amable. Una persona que realmente era reconocida, verdad, por todas las personas. La despedida de ella es dura para nosotros, porque fue muy humilde, muy cariñosa. Yo le agradezco mucho a ustedes, compañeros, por estar aquí, a la alcaldía, al partido, al ejército, policía nacional. Muchas gracias por el apoyo que siempre le brindaron y nos van a seguir brindando. Muchas gracias. La comuna esteliana le rindió homenaje. La recordarán hoy, mañana y siempre. Así que hoy le venimos a rendir homenaje como ofrende sandinista, como gobierno local, a la lupita María Magdalena García Lazo. Le llevamos el corazón y le reconocemos esa actitud ejemplar que tuvo ante la vida. Y agradecerle íntimamente de todo corazón de haberle dado a nuestra hermana Lupe, a nuestra hermana sandinista, a nuestra hermana revolucionaria, todo ese apoyo que ella en su lucha supo poner en alto tanto la familia García como la familia sandinista. Honor a quien honor merece, los presentes realizaron guardia de honor. María Magdalena García Lazo, conocida cariñosamente como lupita, deja un gran legado, el cual seguirá en la nueva generación. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.